Una vez un sabio me dijo Nunca intentes buscar algo en la cartera de una mujer porque vas a encontrar cosas que no imaginas Bueno, y viendo las palabras de ese sabio me doy cuenta que sí que realmente tiene razón porque yo te digo que con todas las cosas que podes encontrar en la cartera de una mujer MacGyver, te arma un rascacielo Cuando metes la mano es muy común encontrar una tanga y vos decís, ¿para qué mierda quiero una tanga? Esta mina me está recagando Ay, es por sí, surge algún accidente Bueno, si vos lo decís, ahora yo me pregunto ¿Qué tipo de accidente podés llegar a tener para que te sirva una tanga? No sé, yo me imagino, hay un terremoto, se caen todos los edificios a la mierda y vos decís, ay, menos mal que tengo una tanga en la cartera No, no tiene sentido Con el pretexto del por las dudas la verdad que vos podés llegar a tener un montón de cosas por ejemplo un cortabuñas, podés llegar a tener papel higiénico no sé, y con ese criterio también hasta una trampa de osos Si vos querés saber cuánto hace que tiene la cartera esa mujer tenés que dar vuelta todo arriba de una mesa acomodarlo más o menos como podés y vas viendo qué es lo más viejo que tiene Por ejemplo, vas a encontrar boletos de hace 3 años vas a encontrar la entrada en algún cine ¿No? Por ejemplo, me pasó con una chica que me di cuenta que me estaba mintiendo en la edad porque encontré un Tubi 3 y un Tubi 4 Yo creo que también es un poco de estrategia porque no es nada fácil buscar cuando ellas te piden algo y te dicen a propósito te dicen ¿Me buscás el celular que está dentro de la cartera? y vos sabés que no querés meter la mano ahí adentro y ellas también lo saben entonces ahí es donde recurrís el No, borra, toma, fíjate vos, me da mucha paja Así que bueno, de a poco voy comprendiendo un poco las mujeres y me doy cuenta que cuando las mujeres te dicen que tienen dolor de cabeza creo yo que tienen algo de cierto porque la verdad que con lo que pesan esas carteras no solamente tenés dolor de cabeza también tenés lordosis, sifosis y hasta hernia disco tranquilamente Por eso estoy totalmente convencido que la última prueba de paciencia que se le toman los monjes yaulines en los grandes templos de Japón es encontrar un papel con alguna dirección en la cartera de alguna mujer Hola, soy Batman Dale me gusta a los videos y suscríbete y suscríbete y suscríbete